Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República A partir de este día queremos anunciar que vamos a incrementar los controles vehiculares en las diferentes carreteras de nuestro país. Sabemos que de alguna manera se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele en combatir la delincuencia, tanto así que hemos pasado de tener incluso en algunos casos, en algunos días se tenían hasta 30 homicidios por día y ahora se tienen muchos días con cero homicidios. Ese ha sido un logro fundamental de la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele porque antes teníamos una gran cantidad de fallecidos todos los días y esa era la noticia de todos los días. Pues ahora las cosas han ido cambiando, pero así como han ido cambiando pues se van viendo también otro tipo de problemas que nuestro país pues ha tenido históricamente. Y uno de ellos son los accidentes en las carreteras y los muertos por accidentes en carreteras. Y este pues es un problema fundamental ahora, incluso pues los homicidios como ustedes saben se han reducido drásticamente al punto que hay más muertos por accidentes que por homicidios, diferente a lo que había antes. Entonces vamos a duplicar, vamos a incrementar la cantidad de controles que vamos a tener en las carreteras, vamos a garantizar que la población salvadoreña se encuentre segura en las diferentes calles, pero este pues es un esfuerzo de todos, no solo un esfuerzo del gobierno, del presidente Nayib Bukele, sino que también un esfuerzo que tiene que desarrollar la población salvadoreña para poder ir reduciendo esa brecha. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos que los accidentes no se dan de la nada, siempre hay un motivo por el cual se dan los accidentes. Normalmente pues es por imprudencia del conductor, por no respetar las señales de tránsito reglamentarias, por invadir carriles en las diferentes carreteras, por conducir en estado de ebriedad, entre otros. De hecho si yo menciono por ejemplo las estadísticas actuales y los motivos por el cual pues tenemos accidentes en las diferentes carreteras, el primero es la distracción al conductor. Ustedes han visto recientemente que hemos estado estableciendo algunos controles en algunos puntos específicos de carretera y hemos identificado conductores que van con su celular o que van haciendo otro tipo de actividad y pues a esto los hemos detenido con los gestores de tráfico y les hemos colocado la infracción correspondiente. Pues vamos a incrementar esos controles que tenemos para poder ir reduciendo la cantidad de todos estos conductores que pues de alguna manera están haciendo otro tipo de actividad mientras están conduciendo. Porque ese es el principal motivo por el cual actualmente se están dando los accidentes. Pero así también pues tenemos otros motivos como por ejemplo el invadir carril, que es el segundo motivo por el cual se dan accidentes. Sabemos que todos queremos llegar más rápido hacia nuestro lugar de destino, de alguna manera pues queremos llegar más temprano. Pero si nosotros respetamos las señales de tránsito, si nosotros al final respetamos las leyes de nuestro país y nos ordenamos, pues esto de alguna manera va a garantizar que incluso el tráfico sea más fluido para todos. Es por eso que en las entradas y las salidas de la ciudad vamos a ejercer mayores controles, principalmente en las horas de mayor circulación, para evitar que se estén invadiendo carriles, es decir, que se haga un tercer carril en los diferentes puntos como el Boulevard Constitución, como Carretera del Puerto de la Libertad, como la autopista Comalapa, como el Boulevard Monseñor Romero para incorporarse a la carretera de los Chorros, entre otras carreteras importantes que pues son de alta circulación en nuestro país. Entre otras calles internas también, ¿verdad? No solo en las entradas y salidas, como la Avenida Jerusalén, como hemos visto, que hay motocicletas principalmente que muchas veces invaden el carril, se van por el hombro para poder llegar más rápido hacia el lugar donde se quieren, donde quieren llegar. Pero bien, así también pues el tercero es la velocidad, muchas veces hay diferentes carreteras donde no se está respetando la velocidad reglamentaria, tenemos carreteras que tienen como velocidad 30 km por hora, otras carreteras que tienen velocidad máxima 60 km por hora y otras pues que es 90 km por hora, las carreteras principales, por ejemplo. Entonces vamos a ejercer controles en esas carreteras principales para garantizar que pues todos los salvadoreños puedan conducirse más seguros en las diferentes vías. Actualmente, pues si bien es cierto, tenemos menos fallecidos en carreteras con respecto al año pasado, de hecho para ser exactos, son 64 fallecidos menos con respecto al año pasado, un 6% aproximadamente menos, pero no es suficiente, por eso es que vamos a hacer diferentes acciones. Una de ellas es incrementar los controles en las diferentes carreteras. Así como también, pues además de los controles vehiculares, donde vamos a estar identificando infracciones, infracciones que pueden cometer los conductores, pues también controles al transporte pesado para que no circulen en los horarios de mayor circulación. Y otra parte, pues, de las cosas que nosotros queremos desarrollar es una campaña fuerte de concientización vial para toda la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, si bien es cierto, por un lado nosotros vamos a establecer acciones para poder combatir el problema de la accidentabilidad vial de nuestro país, pero por otro lado, pues es una tarea de todos poder tomar conciencia para reducir esta brecha de accidentes en las diferentes calles de nuestro país. Es por eso que tenemos una campaña que le hemos denominado Cero Tragedias. Lo que nosotros queremos garantizar, al final de cuentas, pues, es que no se den tragedias en las diferentes carreteras, que al final, pues, tener menos fallecidos en carreteras y poder proteger la vida de la población salvadoreña. Y es por eso que, pues, vamos a lanzar esta campaña, vamos a relanzar esta campaña de Cero Tragedias. ¿Por qué? Porque al final, si todos tenemos cuidados para respetar la señalización reglamentaria, si tenemos más responsabilidad, ¿cómo? Pues, teniendo nuestra licencia de conducir, en el caso de los motociclistas principalmente, donde hemos detectado que muchos de los motociclistas no poseen su licencia de conducir. Es más, incluso esto ha generado que de cada 10 fallecidos, los cuatro sean motociclistas. ¿Por qué? Porque muchas veces, por sus actividades cotidianas, de trabajo, etcétera, muchos, pues, compran ya sea una motocicleta o algo y, pues, no tienen una licencia de conducir. Entonces, vamos a hacer un poco de conciencia, además de tener controles en este sector. Tener precaución es importante al conducir. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podemos tener inconvenientes en carretera. Ver las señalizaciones, no conducir en estado de ebriedad. De hecho, el conducir en estado de ebriedad es la séptima causa por la cual se dan accidentes en la actualidad. La tercera causa, pues, es la velocidad. Muchas veces no se respeta la velocidad reglamentaria. Y también, pues, hay algo de nuestra cultura que hay que cambiar y es que el peatón es prioridad de paso en las diferentes calles. Ustedes han visto que hemos empezado con la colocación de semáforos inteligentes y ese proyecto incorpora también el mejoramiento de la señalización vial en las diferentes calles de nuestro país, poniendo señalización de la velocidad reglamentaria, poniendo señalización en los diferentes saltos o giros que son permitidos y los que no son permitidos. Pero muchas veces hay conductores que no están respetando a los peatónicos. Y esto ha generado, pues, que también de cada 10 fallecidos en las carreteras, pues, 3 sean peatónicos. Entonces, también, pues, queremos hacer un llamado a la población salvadoreña de que no usemos nuestro celular, que no estemos distraídos a la hora de conducir, que respetemos las señales de tránsito, que respetemos a los peatones que tienen prioridad de paso en nuestras vías. Si bien es cierto con los semáforos peatonales que estamos poniendo en las calles, pues, de alguna manera vamos a regular mejor esto, pero es importante hacer un llamado a todos los salvadoreños a que respetemos a los peatones. Entonces, esto es algo importante a destacar. Mencionar que tenemos en todas las carreteras a nivel nacional un esfuerzo fuerte. Vamos a tener no solo estos controles en el área metropolitana, sino que también en el oriente, en el occidente de nuestro país, así como también esta campaña de seguridad vial para poder hacer poco a poco conciencia en la población salvadoreña sobre el uso de los vehículos, que al final es una gran responsabilidad. El hecho de conducir un vehículo es una responsabilidad gigantesca para todas las personas. Y así como tal, pues, se deben de tomar todas las medidas necesarias. Al final de esto, pues, les vamos a mostrar un video de esta campaña que nosotros tenemos. Muchas gracias. Este día nos encontramos con el ministro de Obras Públicas y de Transporte anunciando que estamos intensificando los controles vehiculares a nivel nacional y lanzando la campaña también denominada Cero Tragedias. Este es un llamado a toda la población a que sepa que vamos a tener mayor presencia en las carreteras. Vamos a estar intensificando todos los controles que nosotros ya estamos realizando, controles a la circulación, a horarios de circulación, a transporte de carga, controles de velocidad, controles a aquellos conductores que están conduciendo bajo los efectos del alcohol, que están conduciendo mientras miran el celular o están distraídos. Todo este tipo de actividades vamos a estarlas intensificando. Sabemos, pues, que el país, ya lo mencionaba el ministro, ha tenido grandes avances en materia de seguridad pública. Estamos construyendo un nuevo país y es necesario que la seguridad vial y la cultura vial también vaya cambiando con este nuevo país que estamos construyendo. Es importante que le demos un giro de 180 grados a nuestra cultura vial, que respetemos a los peatones, que respetemos la señalización, que respetemos los límites de velocidad. Hemos estado dotando a nuestro equipo de gestores, de inspectores, de diferentes herramientas para que puedan desempeñar esta labor de forma más eficiente. Les hemos dotado de instrumentos láser para medición de velocidad de los vehículos que se encuentran en las carreteras y esto permitirá identificar a aquellos conductores irresponsables que no están respetando los límites de velocidad. Por ahí ha habido confusión donde se dice hay nuevos límites de velocidad. En ningún momento se han establecido nuevos límites de velocidad. Son los que están establecidos ya, los que estaban puestos en las carreteras, de los que se tiene señalización. Es ahí a donde hemos puesto los controles y la gente normalmente ha estado acostumbrada a no respetarlos, a ni siquiera fijarse en las señales de tráfico. Pero ahora vamos a hacer que se cumplan estos límites de velocidad, vamos a hacer que la gente respete la normativa de tránsito. Recordemos que respetando las leyes, respetando la normativa, cuidamos nuestra vida y cuidamos la vida de los demás. Nosotros estamos intensificando controles como los retenes o las pruebas antidoping que se realizan. Tenemos ya más de 25 mil, casi 26 mil pruebas realizadas a nivel nacional. Esto es un 87% más de las que se han realizado si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Hemos prácticamente duplicado la cantidad de pruebas que hemos realizado en el año y también tenemos más conductores peligrosos detenidos. Alrededor de un 11% más de personas que han sido sacadas de circulación por ir conduciendo bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de cualquier otro tipo de estupefaciente. Son más de 1,150 personas que han sido detenidas y que serán enjuiciadas por el delito de conducción peligrosa. Recordemos que estas personas han cometido un delito y como tales tienen que ser procesadas. Estas personas se les detiene, la policía los detiene en espera del juicio, se les remite el vehículo en caso no haya nadie que lo pueda manejar, se les decomisan los documentos de tránsito. Tienen que pagar una multa muy grave y además de eso para poder recuperar de nuevo sus documentos de tránsito tienen que pasar por todo un curso de reeducación y sensibilización vial. Es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el respetar la vida de los demás. Así como son de irresponsables las personas que conducen bajo los efectos de bebidas embriagantes, así también son irresponsables las personas que piensan que es más importante el contestar un mensaje, el contestar una llamada que la vida de las demás personas que están circulando por la calle. Es por eso que hemos lanzado también acciones preventivas, patrullajes, activos de gestores que están buscando a personas que estén manejando mientras están haciendo uso del celular. Quiero que sepan que esta falta es clasificada como muy grave. Todavía hay personas que se sorprenden cuando les cae una multa muy grave por estar usando el celular mientras manejan, pero es así como está estipulado en la ley y es la causa número uno de accidentes y de muertes en nuestras carreteras. Es importante que nosotros como gobierno realicemos todo lo humanamente posible para poder disminuir los accidentes para poder cambiar la cultura vial. Pero también es necesario que toda la población tome conciencia de la enorme responsabilidad que conlleva el conducir un vehículo automotor. Nosotros seguiremos intensificando este tipo de acciones y seguiremos intensificando todas las labores que conlleven a una agilización en el tráfico pero también a una mayor seguridad en el traslado de las personas hacia sus trabajos, hacia sus hogares. Es cierto que todos queremos llegar más rápido pero más que llegar rápido lo que queremos es llegar a salvo. Nuestras familias nos están esperando. Nosotros como gobierno tenemos el compromiso de poder intensificar estos controles y de llevar mayor seguridad vial a la población. Tenemos las campañas de concientización también que estamos lanzando vemos ahí que vamos a estar constantemente pues llevándolo tanto a redes sociales y a diferentes medios para también hacer el llamado a la población. Pero es importante que se sepa que los controles se van a estar incrementando vamos a estar presentes en la calle y vamos a estar buscando a los conductores irresponsables que no se limita únicamente a las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República